Y en más información, el Ministerio de Salud Pública ha decretado que donde, mejor dicho, decretó donde se notifica que los menores de 17 años que sean positivos serán atendidos en las pediatrías de los hospitales para que los mayores tengan atención por separado. Tenemos la información al respecto. El acuerdo ministerial regula la asistencia sanitaria para los adolescentes en los centros de atención hospitalaria en todos los niveles de salud a nivel nacional. La normativa aclara que la edad límite para ser atendido en pediátrica es a los 16 años, 11 meses y 29 días. El documento establece que todos los menores de 17 años que necesiten asistencia, hospitalización o consultas en cualquiera de las áreas específicas de pediatría deberán ser atendidos de acuerdo a los siguientes criterios. Urgencia. Todo paciente menor de 17 años que acuda a servicios de urgencia hospitalarios será atendido en el área pediátrica. Hospitalización. Todo paciente menor de 17 años que requiera hospitalización será ingresado en el área pediátrica. Consultas externas. Todo paciente menor de 17 años que necesite una consulta de pediatría de acuerdo a la disponibilidad de consultas de áreas específicas de pediátrica. Embarazo y maternidad. Todo paciente menor de 17 años embarazada o que necesite atención de maternidad será trasladada a la consulta de los servicios de gineco-obstetricia hospitalaria asegurando una atención de calidad y apropiada para la adolescente. El presente acuerdo ministerial publicado en el diario de Centroamérica dio a conocer esta información para conducir, vigilar, coordinar y evaluar la atención médica en los nosocomios para proteger a la población, en este caso a los adolescentes.